hola muy buenas que tal mis panitas como están ustedes venimos con nueva actualización de my villa life actualización que acaba de salir literalmente hace 16 minutos desde el momento en el que estoy grabando esto sabía que se venía actualización por cuestiones de traducción y todo esto pero no sabía que iba a ser exclusivamente hoy hay cositas nuevas así que vamos a empezar a investigarte una vez que hay de nuevo aquí en el yoguiño este bueno aquí nada más empezar en nuestra casa vemos que por fin ha agrandado el estante que tenemos aquí en el salón porque es que han puesto un montón de gente más aquí un montón de gente bueno esto es un cuadro de navidad creo que sin más y de resto creo que no conozco prácticamente ninguno este idiota no sé quién es a coño soy yo así que por aquí primer cambio adentro de la casa ahora supuestamente era implementado una cueva no sé dónde está así que me llevo la linterna por si acaso si es una cueva estar oscuro y lo primero que vamos a investigar es la casa abandonada porque la pista que yo el desarrollador del juego es que la casa abandonada ahora va a ocurrir algún acontecimiento nuevo así que como que nos vamos a explorar yo creo que lo lógico sería irnos en el jeep la cosa que tengo que esperar que oscurezca porque en la casa normalmente acontecían las cosas de noche así que voy a esperar un ratito un par de horas y me voy para la casa muy bien las 12 en punto cinemática veamos qué pasa ahora la urna se enciende no en candela sale nuestro padre que no sé si está vivo está muerto o está poseído un diálogo que no se entiende lo que dice ok padre dígame normalmente lo que hace es darse una vuelta en el piso de abajo vuelve a subir y creo que le mete como un martillazo a la urna nunca entendí el el sentido que tiene esto pero bueno vamos a ver no no me matan o que no 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 me matas creo que ahora puedes pelear hay un comando que es para golpear pero no sé en qué caso se puede usar todavía aquí va hace una vuelta aquí y después sale otra vez vuelve a subir perdón sólo si al volver a subir y a la urna vuelve a la urna pasa algo a ver qué me tienes que decir cuéntame qué es lo que te aflige en la vida que te han hecho se va coño que se va mira salió él no salía él se quedaba aquí volvió a subir pero por fin ha decidido salir a dónde vas a ir y o ok ok esto es un mapa es como el mapa que tengo yo es un mapa o o que me ha dado la ubicación de la cueva a mí oye yo te juraba que la cueva iba a estar en el lago de las rocas pero no que está en otro lugar uff que interesante qué interesante pero que me equivoco hasta de botón de lo emocionado que estoy qué interesante está esto me voy ya me voy ya vamos para la cueva vamos para la cueva no puedo esperar será aquí en esta roca tiene pinta tiene pinta tiene pinta de que es aquí en este lugar y efectivamente aquí es aquí es señores y para que sea más creepy de noche vemos unos tablones aquí nada más entrar solo espero que no haya ningún jump scare esto parece más bien una fuga de una prisión entre los sólidos de la noche y la cueva y todo estoy un poquito cagado lo admito ahora no estoy un poquito cagado ahora estoy muy cagado es la voz de la abuela será que al final llega al lago y terminamos teniendo una en la en la roca que está en el lago no lo sé no sé hacia dónde voy no sé si hay salida no sé si voy a vivir no sé si voy a morir en el momento tenemos aquí una sala una sala tenemos unas una botella tenemos una linterna me la puedo llevar no lo voy a llevar tenemos una foto de la abuela con una cruz será que nuestro padre se metió en esta cueva se escondía aquí el explorador y al final se ve algo no sé si es que se divide el camino se divide el camino me llevo a tirar para la izquierda este camino como que llega hasta aquí hombre hay pintura pintura de la que tengo en casa nada voy ahora a ver entonces de aquel lado a ver qué es lo que hay ya estoy de vuelta en la intersección tiro ahora por la derecha ok esto esto ya es otra cosa hay muchas yo qué puto miedo hay muchas mesas aquí al frente parece que son objetos random pintura más cigarrillos son objetos aleatorios que van apareciendo tal vez aquí en la cueva encontremos la llave de la casa nuestro padre ya tenemos otro cuartico a ver que hay por aquí en este o una foto o una foto del camión me imagino que será una foto de nuestro padre en el camión efectivamente también está el tractor los dos los tenemos en la granja se viene otra intersección esta vez voy para la derecha primero tenemos otro espacio abierto aquí o veo al final las palabras i'm sorry lo que esté escrito arriba de la urna lo veo tenemos martillo i'm sorry creo que es como que i'm sorry devuélvete que aquí no es o se viene cinemática pues yo creo que hemos sido troleados como que i'm sorry aquí no es tira para la izquierda toca ahora ir a la izquierda no puede explicar dónde estoy mira estoy tú te imaginas que terminemos llegando a la casa de nuestro padre por un subterráneo o algo así y otra intersección voy a tirar para la izquierda primero puedo estar casi seguro de que por aquí no es por eso venido por aquí primero efectivamente aquí el camino está bloqueado bien como lo sospeche tiene que ser ahora por la derecha estamos cada vez más cerca hey yo creo que estoy llegando al infierno no me he dado cuenta o nuestro papa está ahí nuestro papa está ahí o el fantasma o el espíritu te imaginas que no está muerto está de parranda no entonces el espíritu que sale de la urna que es papá como ver no el arma asesina me tengo que estar a golpe con un papa no entiendo nada es una what the fuck golpear ok 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 esto es una pena entre papa y yo porque no sé no tengo ni puta idea yo me está me está me está revetando pero que complicado esto me revienta papa logro desbloqueado bueno por lo menos me he ganado un logro a ver segundo round tengo que conseguir una ventaja tengo que mira que me foto de la abuela hay una letra una carta esperate estoy tratando de averiguar no el aquí el aquí me da también coño pero es que el es más rápido que yo vale supone que tengo una escoba debería de tener más alcance no ok 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 esperate tenemos que eso atacar y alejar atacar y alejar muy bien muy bien coño coño esperate toma toda la cara pues coño no me aleje que depende del movimiento puede ser más rápido como más lento esto coño de la madre toma 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 bien 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 la mesa es mi amiga la mesa es mi amiga toma 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 papes vamos vamos reviéntalo reviéntalo toma toma vamos 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 pin pin está casi lo tenemos lo tenemos vence al demonio después de momento totalmente random y sin sentido alguno pues vamos a continuar mata a la abuela a esto me refiere a ellos cuando traducí el juego que puse este diálogo de mata a la abuela y yo como mata a la abuela espérate a ver aquí primero que hay espérate espérate que cosa más tenemos la carta que acabamos de leer oh la llave la acabo de ver la es como ensangrentada una cruz y tenemos la llave logro desbloqueado find the truth, encuentra la verdad que emocionante esto está mejor que las películas de hoy en día mire, mire, estamos llegando exactamente a la casa será que voy a salir por el retrete o que coño, donde coño voy a salir una escalera creo que llegamos al final de la cueva me acaba de poner la piel de burro que puto susto eh, mira un disco pero que coño es eso, en donde en donde estamos oh, claro amigo, siempre supe siempre supe que aquí iba a haber algo aquí aquí verdad, esto está tapado con tablas y decía peligro mira que intenté acceder allí nunca pude voy a la casa rapidito voy a guardar partida y cargo porque el ruido que está sonando ahorita mismo yo creo que no es nada normal ya estamos ya acabé de partida creo que volvió toda la normalidad espero tener la llave todavía de la casa que se haya guardado también la llave a ver puedo abrir ahí está la llave abrir puerta ok estamos aquí ¿qué tengo que ver aquí, papá? ¿qué tengo que ver aquí, papá? aquí adentro algo perturbador sí aparte algo perturbador ¿qué coño hay aquí? sangre la escoba de la abuela y la voluntad mi auto debe ser propiedad de mi hijo oye, pues de alguna forma siguen pasando cosas perturbadoras que yo sinceramente sigo sin entender sigo sin entender obviamente aquí hubo otro asesinato ahí está la escoba ensangrentada de la abuela pero es que no me acabo de enterrar toda vida ¿qué coño? ¿y por qué hay salsa de tomate por todos lados? oye, mira pues he conseguido otro disco de navidad en el ático hay dos discos nuevos uno en la cuadra en el ático y con esta preciosa imagen que tengo aquí ante ustedes con la abuela cantando de fondo les deseo una feliz navidad y espero que me dejen en los comentarios ¿qué coño es lo que ustedes han entendido de la historia de lo que ha pasado a continuación? yo voy a intentar de conseguir una teoría lógica o preguntarle directamente al desarrollador de qué coño va lo que está pasando porque no tengo ni puta idea esto es una historia absurdamente loca que no sé si la abuela mató al papa o el papa mató a la abuela o solo mató a la abuela no entiendo una mierda pero bueno en fin mi gente espero que les haya gustado que les deseo nuevamente una muy feliz navidad a todos ustedes que la pasen bien en convenio de los panas de los familiares de los amigos de quien sea y nada nos estamos viendo próximamente o el año que viene vamos a ver por ahí nos vemos mi gente los quiero a todos un gran abrazo feliz navidad hasta luego que feo canta la abuela